Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Como saben, esta es la semana Final Fantasy y he estado trabajando en el último vídeo de la semana de lo que he ido haciendo, que es el ranking de los juegos de Final Fantasy. Está tomando un poco más de tiempo de lo que pensé, no va a ser un vídeo exageradamente elaborado pero sí va a ser un poquito más elaborado que otros y además estoy tratando de que el tiempo sea reducido que no sea un vídeo súper largo como suelo hacer. Entonces bueno, ese vídeo espero ya que esté listo para mañana. Pero hoy quise tomar una pausa para conversar con ustedes, sobre todo los suscriptores, sobre todo los suscriptores que son las personas que me han dado un voto de confianza. Como han visto en el título del vídeo, quiero hablar acerca de una situación muy particular. Cuando este canal se inició en enero de este año, yo lo hice porque sentía la necesidad de traer algo, no voy a decir diferente, pero quizás una posición distinta, simplemente. Una posición distinta respecto a lo que yo veía que ocurría. Esto en el sentido de que yo siempre he dicho que no me siento conocedor, no me siento poseedor de la verdad. Siempre les he pedido que comparen sus, lo que yo digo, con otros datos fácticos, ¿ok? Porque las opiniones son eso, son opiniones. Si yo doy una opinión acerca de algo, tú puedes pensar algo completamente distinto. Hay hechos que son simplemente fácticos. O sea, por ejemplo, si yo digo aquí la PlayStation 4 y la Xbox One tienen 8 GB de RAM, o sea, eso no es una opinión, eso no está en discusión, son 8 GB de RAM. O sea, allí no hay una discusión. No es que yo opino, ¿ok? No, eso es un hecho fáctico. Si yo digo la RAM de la PlayStation 4 es GDDR5 y es más rápida que la de la Xbox One, eso es un hecho fáctico, porque la Xbox One usa DDR3. Pero yo no quiero hablar de especificaciones técnicas. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre una opinión y un hecho fáctico. O sea, algo es cómo es y punto. Cuando yo creé el canal, por eso se llama Hoy te hablo de... Simplemente nació como una manera de hablar de todo un poco. O sea, de lo que yo quisiera conversar en un momento determinado. Lo que sea. Como han visto, he hablado de películas, de series de televisión, he hecho algunos rankings. Y bueno, quizás hablo mucho más de videojuegos porque es lo que muchos de los seguidores que tengo en el canal quieren escuchar. Y es algo que a mí me apasiona. Pero en la medida que puedo, puedo hablar de tecnología, puedo hablar hasta de política si quieren. Pero estoy seguro que no van a querer que yo hable de política. Y como dije, en muchos casos son opiniones. Por supuesto, cuando uno está en YouTube, uno se expone a los demás. Eso está perfecto. Tú sabes que vas a encontrar una gran cantidad de personas que no van a estar de acuerdo con la manera en que tú ves el mundo. Que no van a estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Eso, sabes que te va a pasar. Te vas a encontrar troles. Te vas a encontrar una cantidad de gente que odia a todo lo que piense distinto a él, etcétera, etcétera. Cuando creé el canal, no tenía intención de convertirme en un sitio de noticias. Es decir, no pienso ir hablando de cada una de las cosas que se hacen en cualquier industria. Porque yo, como dije, hablo de cine también. O solo en la industria de los videojuegos. O sea, mide aquí. No es hacer de noticiero. Y sobre todo, hablar siempre de lo malo que está pasando. ¿Ok? Que hay cosas que yo no comparto. Ya las he comentado en varios videos. Quienes se han suscrito al canal y han visto los videos, lo saben. Quienes no se han suscrito, pues obviamente, muchos van a comentar solo con el título. Y te van a lanzar cualquier cantidad de estupideces en el canal. Solo por leer el título. Eso es algo a lo que uno sabe que se está exponiendo en YouTube. Eso no es ningún problema. Como dije, la idea de este canal era más hablar. O sea, como hablarías tú con un amigo. Mira, se presenta un tema que me parece interesante conversarlo. Por ejemplo, se anunció la Switch. O sea, yo no vengo aquí a informarles. ¿Saben que se anunció la Switch? Porque ustedes lo saben. Yo le vengo a dar una opinión como un amigo. Como alguien que tiene desde los 6 años jugando. Es decir, tengo 30 años jugando videojuegos. Y que si de algo me enorgullezco. Es que conozco la jerga técnica muy bien. Conozco. Es algo con lo que he crecido. O sea, ya yo cuando tenía 10 años estaba creando configuraciones en AutoExec. Y en config para liberar la memoria expandida y la extendida de mi PC cuando estaba usando 2.5.0 y 2.6.22. O sea, yo he crecido con eso. Y cuando he hecho algunos comentarios acerca de algunos productos. Lo hago con conocimiento técnico de lo que estoy diciendo. El hecho es que si bien uno se expone a ciertas cosas en YouTube. Yo creo que he acuñado este término para referirme a cierto tipo de personas. El término es el que está en el título. Que hay una serie de jugadores. No sé ni siquiera si son jugadores. Pero vamos a suponer que lo son. Que yo los voy a llamar los estreñidos. Ustedes saben lo que es el estreñimiento. Y saben lo que ocurre con una persona estreñida. Pues bien, yo considero que hay un grupo de personas. Y esto lo digo y viene a colación. Porque la verdad es que los dos videos de la PlayStation 4 Pro han traído cola interesantísima. Fíjense que hay muchas personas completamente en desacuerdo. Que si yo soy lo que está mal en la industria. Que personas como yo somos las que estamos dañando la industria. Esos videos están allí. Yo no los he eliminado. Porque yo respeto que alguien pueda pensar de esa manera. Si él cree que yo soy lo que está mal en la industria. Pues muy bien. Él llegó, me dejó su comentario. Y está bien. Hay otras personas que me han llamado gilipollas. La palabra siendo latino. No es que me importe mucho. Y además honestamente. Me parece más graciosa que otras cosas. Y así cada quien insulto o comentarios negativos. Pues que simplemente no están de acuerdo con lo que yo planteo. Algunos de ellos con una retórica donde no tienen absolutamente ni idea de características técnicas. O sea, no las tienen. O sea, repiten cosas que técnicamente están erradas. Erradas. Completamente erradas. Por ejemplo, en el caso del tema de los 4K. Los benditos 4K por los que tanto se rasgan las vestiduras. Como, Dios mío, que engaño a la consola. No llega el 4K. O sea, una posición completamente ridícula. Porque estoy seguro que ni siquiera tienen el bendito televisor 4K. ¿Qué les importa si la consola saca 4K? Segundo, evidentemente no tienen nociones técnicas. Cuando Mark Cerny lo explicó clarito en la misma conferencia donde se habló del asunto. Nunca se habló de un 4K nativo. En todos los juegos. O sea, hay muchas técnicas que se explicaron allí. Y además, hay juegos que sí son 4K nativos. ¿Qué es un remaster? Bueno, FIFA 17 es de este año. O Call of Duty tiene una resolución dinámica que cambia desde 1440p hasta 2160p. Que es la resolución nativa del 4K. Entonces, va a cambiar según... Yo no defiendo el 4K. A mí no me interesa. De hecho, yo nunca he sido partidario de los 4K. O sea, es algo lo que menos me importa. Compré el televisor 4K por el HDR. Pero el tema de la resolución jamás ha sido un problema para mí. Mientras otros... Siempre se busca escalar el problema. Mientras otras personas jugaban a Quantum Break en Xbox One a 720p... ¿Qué importa? ¿Quién se va a rasgar las vestiduras por eso? O sea, el desarrollador decide que el juego vaya a 720p porque quiere ponerle más carga gráfica y ya está. Hace lo que le da la gana. Y a mí no me importa porque no como por resolución. ¿Ok? Pero, este... O sea, ese rasgarse las vestiduras por si la Playstation 4 Pro llega o no llega, ¿no? Entonces, de allí parte toda la discusión. Que si soy malo, que si la industria y no sé qué. Perfecto. A mí eso, la verdad, me tiene bastante sin cuidado. Pues, yo disfruto de las cosas que me compro. Ustedes han visto en mi canal que los videos que hago, los reviews que he hecho, los pocos reviews que he hecho, los hago de juegos que yo quiero jugar. O sea, que son juegos que ya yo quiero jugar porque me parecen buenos. O sea, yo no creo que yo vaya a hacer nunca un review negativo. ¿Por qué? Porque yo no compro un juego que no me gusta. Yo no voy a jugar algo que no me gusta. O sea, y yo saco ese criterio por mí mismo. Otras personas a lo mejor escuchan a otras personas para saber. Y digamos que estos reviewers, ya sea un youtuber o una revista o un medio especializado, pues, les toca jugar juegos que quizás no son buenos. Porque, bueno, porque es el trabajo que tienen o es lo que quieren ejercer, pues. O sea, que ellos quieren hablar de los juegos y decir si son buenos o no. En mi caso, si yo juego algo es porque me gusta. Es porque ya lo quería y luego les doy un review. Pero más que un review, es simplemente mi opinión acerca del juego. No es una verdad, no es cómpralo. Sino que la gente que tiene o confía en lo que yo les puedo decir. Ellos, oye, vamos a ver qué piensa él de Sonic 2. Vamos a ver qué piensa de Kirby. Vamos a ver qué piensa de Shantai. Que son algunos de los juegos que he hecho review. Y, como digo, pues son juegos que, obviamente, quizás algunas cosas no me gustan. Pero si los juego y los termino es porque me gustó. Yo no tengo una obligación de terminar el juego. Yo no me siento obligado porque mi canal de YouTube es simplemente eso. Es un hobby. Yo no vivo de esto. Esto no me da nada a mí. Absolutamente nada. Ni siquiera dinero saco de esto. O sea, en un año, créanme que no tengo, pero ni para comprarme un caramelo con lo que me da YouTube. Yo he invertido en YouTube. De hecho, me van a llegar una nueva cámara de video. Me van a llegar nuevas luces. Me van a llegar toda una serie de cosas. O sea, porque quiero ofrecerles a ustedes lo mejor posible. O sea, en mi capacidad, en lo que da mi capacidad económica, quiero mostrarles y darles un contenido con la mayor calidad posible. Aunque sea visualmente. Aunque lo que yo diga pueda parecer aburrido. O quizás yo no tengo el mejor léxico posible. Lo que sí quiero es intentar que al menos la calidad del contenido, de la parte visual, sea lo mejor posible. Pero lo hago por hobby. O sea, yo no pretendo vivir de esto. O sea, yo tengo mi trabajo. Tengo mi trabajo y aunque esto me diera suficiente dinero, dudo que me dedicaría a esto. Porque hoy puedo estar aquí y mañana puedo estar aquí. O sea, esto no es algo que me va a mantener a mí. Uno nunca sabe los cambios que da la vida. O sea, si yo fuera PewDiePie, bueno, quizás. Entonces, pues, con 7, 10 millones de dólares que hiciera en un año, me retiro y me voy a vivir la vida loca. No importa. O sea, me voy a vivir donde yo quiera, en una isla paredesieca y me pierdo. Pero eso no es este canal. Este canal es para conversar con ustedes. Para darles mis opiniones acerca de los temas que a mí me parecen interesantes. O la opinión acerca de cualquier tema que ustedes quieran que yo hable. Porque a lo mejor tienen cierto interés en las cosas que yo pueda decir. Más nada. Entonces, como decía, estos youtubers que yo llamo los youtubers estreñidos. Ah, youtubers. Perdón, no es youtubers. Estos jugadores que yo llamo los jugadores estreñidos. ¿Ok? Ustedes saben lo que es el estreñimiento. Ok, bien. Como ustedes saben, lamentablemente, las personas que sufren de esto. O que en algún momento les ha tocado sufrirlo. No van al baño. No van al baño en mucho tiempo. Y el cuerpo empieza a acumular un montón, pues, de miércoles. ¿Verdad? Y entonces, estas personas, pues, eso causa malestar. Y causa también, bueno, en muchos casos, obviamente, pues, mal humor. Causa mal humor. Porque, oye, estás en una situación bastante incómoda. Pues, estos gamers o jugadores que yo llamo jugadores estreñidos. ¿Ok? Son aquellos que están tan llenos de miércoles. Que necesitan ir. ¿Ok? No a dejar su opinión. Porque a mí, el que me llamó gilipollas. O el que me dijo que yo soy lo que está mal con la industria. Estas personas, más allá de las formas en que lo hacen. Han hecho una opinión que allí está. Las pueden leer sin ningún problema. Y bueno, mira. Eso es lo que piensan de mí. Yo sé que me expongo a eso. Lo que yo no entiendo son a estos jugadores estreñidos. No a estos que me dejaron la opinión. Sino a estos que les voy a describir ahora. Que son aquellas personas que parecen encontrar odio en que otra persona disfrute de algo. O sea, como yo disfruto de la pro o de cualquier otro producto. Entonces, yo no solamente voy a ir a decirte que estás equivocado. Yo quiero que tú aceptes. Y yo te voy a forzar y voy a escribirte tantas veces como sea necesario. Que eso que tú compraste no sirve para nada. ¿No? Que a ellos les parece mal que tú estés disfrutando eso. Y ellos quieren convencerte. O sea, ellos como están tan llenos de miércoles. Necesitan ir a diferentes... O sea, no hayan donde botarla. Donde tirarla. Y entonces, llegué a un canal. Tiene la pro. Ah, eres esto, eres lo otro. Y bueno, ok. Ellos no solo han dado tu opinión. Tú les respondes educadamente. Porque ellos nunca te van a escribir. Ellos... Y ellos sí. No, pero tú estás equivocado. Tú no sabes nada. Odia a la pro. Eres... O sea, ellos quieren que tú odies las cosas. Y no solo con la pro. Con cualquier cosa. Si eres jugador de Overwatch. Que yo no lo soy. Pero si eres jugador de Overwatch. Eres... O sea, estás mal. Entonces, yo no encuentro nada más patético. Y triste que una persona tenga que ir a diferentes sitios a hablar de algo que no le gusta. O sea, a mí ese juego no me gusta. Yo no pretendo jugarlo. Ese sistema que tú tienes a mí no me gusta. Pero yo voy a perder al menos dos horas de mi vida escribiéndote por qué tú estás equivocado. Y por qué tú tienes que pensar como yo. Y por qué tú tienes que aceptar que lo que compraste no sirve. En serio. O sea, alguien de verdad pierde tanto tiempo de su vida en eso. O sea, necesitas ir a votar tu miércoles de cualquier manera porque no hayas como... Ya, estás que te explotas de tantas. Entonces, necesitas ir a una... Y empezar y hacer eso y hacer eso una y otra vez. Miren, a mí no me gusta Destiny. O sea, un jugador que no me gusta. ¿Es un mal juego? No. Y aunque lo fuera... Mira, si hay personas que les gusta, que les da diversión... Bien por ello. O sea, que lo disfruten. Yo jamás voy a ir a criticar a una persona que le gusta un juego que a mí no me pueda gustar. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y mucho menos voy a ir al streaming de alguien que esté jugando Destiny a decirle... Te robaron, te estafaron con ese juego. O sea... ¿Para qué? O sea, yo... En el tiempo que podía estarle dedicando a eso, se lo puedo dedicar a otra cosa. Jugar. Hablar con ustedes. Hacer un video. A salir. A estar con mi esposa. A ver una película. No. Yo voy a dedicar mi tiempo a ir a decirle al mundo por qué ese juego es malo. O sea, está bien que dejes tu opinión. Porque eso no tiene nada de malo. Tú puedes decir, mira, yo creo que ese juego no es tan bueno por esto y por esto. Está bien. Porque no todos tienen que pensar igual. Pero hay una diferencia entre dejar una opinión acerca de por qué algo no te gusta y querer que la otra persona pierda el entusiasmo por lo que le gusta. O sea, porque ahí está tu alegría. O sea, en el momento en que esa persona dice, oh, Dios mío, no sé, que de verdad tenías razón. Nunca debía haber jugado esto. Y entonces ahí es que tú te sientes ganador y triunfante porque lograste que la otra persona ahora no le guste el juego. No le guste el producto o lo que sea. O sea, son personas estreñidas. Estreñidas que no hayan dónde botar su miércoles y necesitan ir a todas partes a intentar dejar un poquito hasta que encuentran algún sitio donde pueden descargarla. El problema es que estas son personas con estreñimiento constante que pueden descargar y van a seguir después acumulando nuevamente. Porque siempre encuentran algo en lo que necesitan convencer al resto. Yo creo que este tipo de jugadores estreñidos, el problema principal es que o tienen envidia de que otra persona esté feliz. Tienen envidia de que otra persona pueda pagarse ciertas cosas. O son personas con una tristeza y una mediocridad interna tan grande que el único placer que consiguen es ver a los demás tan infelices como ellos. Porque no se explica de otra manera. O sea, este tipo de jugadores, los jugadores estreñidos, están cargados de tanta miércoles. Que ellos no quieren, o sea, ellos están buscando maneras de votarla como sea. Porque en serio, o sea, no tiene explicación. A mí no me importa, y lo he dicho varias veces, que se dejen comentarios y que estén completamente en desacuerdo conmigo. Muchos me han dicho que, como ya dije, que soy lo que está mal con la industria, que la pro no es esto, la pro no... Pero lo que no puedo permitir es, o sea, que se mienta. O sea, que en los comentarios, tú me dices, mira, pero que se mienta. Por ejemplo, insisto, si dices, la pro no puede con 4K, es una mentira. O sea, es una mentira. Y yo ya lo dije, si se habla del software, hay que ver qué tipo de juego se está corriendo. Yo no dije que Call of Duty iba a correr en 4K. O sea, Call of Duty tiene una resolución dinámica que en algunos momentos puede llegar a 4K nativo. Pero yo no dije que todos los juegos de Pro iban a funcionar a 4K. Y tampoco lo dijo Sony, ni lo dijo Mark Cerny. ¿Ok? Así como Microsoft también ha sido muy cuidadosa y ha dicho, todos los juegos de lanzamiento hechos por Microsoft en la Scorpio van a ir a 4K. Pero los desarrolladores podrán decidir qué hacer. ¿Por qué? Porque tú vas a adaptar el software para ciertas cosas. Que Skyrim es un juego viejo, que The Last of Us es un juego viejo. Pero FIFA 17 no lo es. NBA 2K7 no lo es. 2K17. Entonces, si alguien dice simplemente, no puede con 4K. O sea, ya la formulación está equivocada, está mal. Y así con cualquier otra cosa que me digan. O sea, no solamente con el tema de la Pro, sino con cualquier cosa que sea mentira. Es como si alguien me dijera ahorita que la Nintendo Classic Mini NES, ¿ok? La Mini NES tiene 25 juegos. No, pero es que no puede tener 30. O sea, es como si dijeran algo así. O sea, es lo mismo. ¿Por qué no puede tener? No, porque es que no da para eso. O sea, no tiene sentido. Tiene 30. Punto. O sea, no hay discusión. Ahora, que tú me digas, pero que de esos 30, 20 son malos. Bueno, eso ya es una opinión personal. Y ya sí, ahí yo no voy a decir que tú me digas. Mira, pero es que todos los juegos en 4K que mueve la Pro son juegos con carga gráfica muy baja. Eso está bien. Pero que digas que no puede con 4K está mal. Porque la premisa está mala. O sea, ya está mal. O sea, está mal. Puede con 4K. Ahora, que sea solitario. Bueno, ok. Está bien. Es solitario. Yo no te dije a ti, cómprate 350 dólares, 400 para jugar a 4K solitario. Yo no te dije, ande y cómprala por eso. De hecho, en mi video yo ni siquiera le dije a la gente que la fuera a comprar. O sea, yo dejé muy claro y específico. Esto es la situación y esto es lo que pasa y esto es así. Entonces, a lo que yo voy no es al tema de la Pro en sí mismo. A lo que voy es que este tipo de jugadores realmente van por allí. Nada más que votando esa miércoles completa que no hayan que hacer con ella. Porque detestan que los demás puedan ser felices. Son los jugadores que te van a ir a decir que Overwatch no sirve. Que porque juegas a eso. Mientras los que están jugando Overwatch están de lo más felices y tranquilos. O sea, de verdad eres tan patético. Que necesitas ir dejando tu comentario en todas partes porque odias algo. Este canal nació con una idea completamente diferente. Y si de algo estoy muy contento. Es que todas las personas que siguen este canal. Que están suscritas y que dejan comentarios normalmente. Son personas enormemente positivas la mayoría del tiempo. Que hay personas incluso que están suscritas. Que no están de acuerdo con lo que yo digo. No están de acuerdo con lo que yo digo. O en la mayoría de los casos no lo están. Pero yo creo que he mostrado el suficiente respeto hacia esas personas. Y ellas pues igual han decidido seguir el canal. O sea, yo aquí no intento ser un noticiero. Yo no intento traerles la verdad absoluta del mundo de los videojuegos. ¿Ok? Porque opiniones cada uno tiene la suya. Cada persona tiene una opinión distinta. Y lo que a mí me puede parecer bueno. A otro le puede parecer malo. Y viceversa. Yo no pretendo cambiar la opinión de nadie. Yo intento dar mi opinión. Y una opinión no tiene una opinión. Tú no puedes opinar. ¿Ok? Que la... Yo opino que la Playstation 4 tiene 8 GB. No. La Playstation... La Playstation 4 tiene 8 GB. O sea, eso es un hecho. O sea, es como que otro... No, yo opino que tiene 6 GB. Ahora, tú podrías decir... Yo opino que sería mejor que la Playstation 4 trajera 2 TB de... Eso ya es una opinión. Otro dirá... No, porque eso encarece el costo. Y yo opino que debería mejor traer el de 500. Porque va a ser más barato. Y yo después me compro otro disco. Esas son opiniones. Pero en el momento que uno intenta imponerse al otro... Ahí se acaba el asunto. Porque en una opinión nadie puede imponerse a nadie. Yo no hablo con verdades absolutas. Yo por eso detesto muchas de las personas que se creen que hablan con verdades absolutas... Acerca de las cosas que a ellos les gusta o no les gusta. Hay cosas que pueden ser que son verdades. Y hay cosas que no son verdades sino opiniones. Entonces, la mayoría de lo que hacen estos jugadores estreñidos... Como los bautizaré de ahora en adelante... Es eso. Justamente ir en cada uno de los sitios donde ellos no están de acuerdo... A querer imponer su criterio para que... No, tú estás equivocado. La verdad la tengo yo. Y yo quiero que tú te sientas mal por hacer lo que tú estás haciendo. Aún cuando dicen unas barbaridades... O sea, a mí me dejaron unos posts... Ya llegó un momento en que he bañado solo a dos personas de mi canal. Y tuve que hacerlo. Porque es que la cantidad de mentiras que se estaban diciendo en ese post... Ya rozaba lo absurdo. Y por mucho que querías tener un diálogo inteligente... Tratar de... Oye, mira... Pero, o sea... Si alguien te dice esto... Yo normalmente cuando voy e investigo... Y digo... ¿Será que esto es verdad? Vamos a ver... Oye, como que sí es verdad. Creo que metí la pata. O mira, acabo de revisar. Es verdad. Y bueno, en ese aspecto tienes razón... Pero yo igual sigo pensando que esto no está correcto por esto y por esto. Hay maneras distintas. Pero no. Llegó un momento en que... Borrar... Porque... O sea... No puedo permitir ese tipo de comentarios... De la manera que estaban hechos... Con el contenido tan... Patético que tenían. Entonces, desde allí, pues nada. Contenido basura. Hay que eliminarlo del canal. Porque este canal tiene otro propósito. Y jugadores estreñidos... Aquí no van a estar. O sea, si tú eres un jugador estreñido... Borrar... Spam... Y listo. O sea... Si tú estás en desacuerdo conmigo... Con todo gusto... Déjame tu dislike... Déjame tu comentario diciéndome... Todo lo que... Porque tú no estás de acuerdo... Y eso se te va a respetar. Como dije, hasta... Gilipollas me han llamado... Y ahí está el mensaje a mí... Esas cosas que me dije no me afectan. Pero hay unos límites... En cuanto a lo que se puede permitir o no. Y a los jugadores estreñidos... No se les puede permitir, pues. Simplemente. No se les puede permitir. Eso es lo que quería conversar con ustedes. Creo que se me fue el más... El tiempo que quería. Pero bueno, ahora sí. Volviendo un poco. Solamente decir que... Bueno, muchas gracias a los que son suscriptores. A los que han estado aquí. A los que les interesa escucharme. Como les dije, mañana espero traerles el ranking... De Final Fantasy. De cómo yo colocaría la saga. A mí no me gusta mucho ese ranking. Como los voy a hacer mañana. Y ya les explicaré antes de iniciar el video por qué. Pero creo que les va a gustar. Obviamente no van a estar de acuerdo con el ranking. Muchos de ustedes. Otros dirán que está perfecto. Otros dirán que cambiarían algunos. Pero bueno, como saben. Estas son cosas de gusto. Y como dije, son opiniones. Cada uno tiene la suya. Y nadie da verdades absolutas. Así que si te gustó el video de hoy. Dale like. Suscríbete. Si no te gustó. Dale dislike. Me explicas por qué. Y bueno, intentaremos mejorar. Así que nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de.